El canciller Guido de Pela Neó que se le haya solicitado al Papa Juan Pablo II su mediación para el inficio que la Argentina y Chile mantienen por el tema hielos continuitas. En la primera escala de su gira por Latinoamérica, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, llevó este domingo a Benicio. El informe. El presidente de Venezuela, Caldera, hizo un caluroso procedimiento a su colega norteamericano, ofreciéndole este país como un país amigo.